La aventura de los seguidores de la mente Este, como digo, es el primer vídeo No sé si lo veréis La aventura va a ser publicada a finales de abril No sé si el vídeo empezará a publicarlos a mediados de abril O como ya tengo una serie en marcha este mes Empezaré a publicarlos el mes que viene O como lo haré Pero En este caso Está empezando desde el principio No como en el que hice de temblores Que había empezado a hacer los vídeos Una vez ya había empezado a escribir En este caso, como vais a ver ahora en el documento Es prácticamente desde cero La cuestión está Que esta no es una aventura De diseño Basada en una película Sino que es una aventura enteramente creada desde cero Voy a pasar a enseñaros el documento Para que veáis el estado inicial El estado inicial del documento Es esto que estáis viendo ahora Es un módulo Es la página en blanco Muy similar a la que ya lo enseñé en la otra ocasión Tiene localización Aunque no tengo nada claro Si lo voy a centrar o no En una localización Todo el módulo Sabe una propiedad en las montañas En la que un millonario Tiene una especie de secta Entonces a lo mejor Sí que va Sí que gira alrededor de una localización Por eso está aquí esta parte Pero tenemos La localización en blanco Y los tres actos En blanco Con sus trozos en blanco Para ir metiendo texto En medida que necesite Los apéndices O sea Como veis está Completamente en blanco Lo único que hay de propiamente Es este texto Que acabo de enseñaros aquí en rojo Este texto Es en concreto Lo que han votado los patrones Les envío cuatro opciones En este mes han sido cinco He leído una quinta de Peacemaker Pero adicional Que he añadido al final Pero bueno Al momento hay cuatro o cinco A veces tres Opciones para votar Y esta es la que ha salido Elegida por los patrones Ya veis Este es el estado inicial Del módulo Una cosa Muy muy básica Una cosa A partir de la que empezar a construir ¿No? Ahora mismo me pondré Empezaré a escribir Desarrollaré más Tanto la localización O sea Deciré si lo que he hecho Una localización Que como digo Veo bastante probable Desarrollaré más Lo que es Lo que pasa en la trama Aunque no lo haré nunca Lo haré en rojo Y no sea definitivo Ya lo viste en la anterior En el anterior módulo No sea definitivo Hasta que no acabe Todo lo demás El resumen de la trama Lo intento tener ahora En el principio Ya esquematizado Para luego proceder A ir grabando A ir escribiendo Todo lo demás Y cuando ya está todo acabado Volverá al principio Y hacer los cambios Que a lo largo de escribir La aventura Hayan surgido Porque siempre será alguno Y bueno Este es el inicio De un nuevo proceso creativo Quería hacer el vídeo inicial Para que lo vieses Ya que en el anterior caso No lo visteis Y pues nada Deciros que podéis esperar Toda una serie Vídeos nuevos Sobre este módulo El módulo en cuestión Como he dicho Tiene relación Con el Ben Controle Es del departamento Toda una trama de Ben Gentry Tiene relación Con el Ben Controle Aunque no tiene una relación Para nada directa Con la trama De la Controle Crise Pues podrá jugarse Durante la propia Controle Crise Siguiendo alguna pista Externa Del Ben Controle O podrá jugarse Después de la misma O podrá jugarse Con personajes Del Dae de la Tierra No necesariamente Los del Dae de la Luna Esos protagonistas De la Controle Crise Y bueno Sin más Espero que os guste Esta nueva serie de vídeos Y nos vamos viendo Torsión Gakebaeg